A ocho meses de separarse de Roger King, María Becerra habría apostado al amor de otro joven trapero, llamado Julian Reininger, más conocido como J. Ray. Ray dio un Joe en Olavarría y María Becerra llegó camuflada junto a él en su motor home. Así también lo confirmaba una periodista argentina a través de sus historias. Además, tanto María como Ray se repostean historias con corazones. Algunos fans se indignaron dado que J. Ray es el ex de otra cantante argentina, Hablamos de Casu. De hecho, María tiene dos colaboraciones con Casu, en donde la más reciente se llama Maléfica. Lo cierto es que parece ser que María y J. Ray estarían iniciando un romance.